Y Ana tiene una anomalía cardíaca congénita. No más operaciones. No puedo creerlo. He entrenado caballos por más de 50 años, pero conseguí un caballo increíblemente veloz. Pero por alguna razón nadie puede acercársele, excepto tú. Habrá una carrera en dos meses con un gran premio. Pero ni siquiera sé montar. Yo puedo prepararte. Se ve ridículo. No es un desfile de modas. Es demasiado peligroso. No sobrevivirás a otro bloqueo cardíaco. ¿Maldición en establox? Es un empleo como cualquier otro. Pero tú no eres como cualquiera. ¡Yana! ¡Yana! Es rápido. ¿Tú decides si vivo o muero? No puedes decidir lo que es mejor para ti. ¿De verdad quieres hacerlo? Tengo un caballo con un corazón fuerte y sano que late solo por mí. Eres la persona más valiente que conozco. ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Por qué todo es tan desgastante contigo? ¿Has probado ver la tele o tejer? Me aburro.